Más contenido, más valores y más cultura presenta... El término cultura popular hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias creadas o consumidas preferentemente por el pueblo. En México, las artesanías son parte de nuestra cultura popular y para muchas personas las artesanías es un término medio entre el diseño y el arte. La etimología de la palabra artesanía deriva de la palabra latinas artismanus, que significa arte con las manos. Y en una de las regiones de mayor enriquecimiento que le ha dado la cultura popular mexicana es la del Estado de Oaxaca. Y hoy aquí, en Más contenido, Más valores y Más cultura, conoceremos más sobre nuestra artesanía oaxaqueña. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Excelente todo este, mira nada más qué lindo que tenemos. Buenos días, ¿cómo se llama? ¿Yasmín? Yasmín. Bueno, estamos aquí presentando un poco de la artesanía oaxaqueña. El Estado de Oaxaca es el principal productor de artesanía del país. Principalmente traemos lo que es hojalata. La hojalata es esta técnica que se utiliza de hacer la plantilla de la hojalata, se pinta y se pule. De ahí se ve el acabado final y de este tipo de artesanía podemos encontrar desde espejos hasta joyerías. Amigadas en todo el mundo, mira que hasta joyerías se puede hacer con esta lámina, ¿es o cómo se llama? Es hojalata. Hojalata, perdón. Prácticamente cualquier diseño es posible en este tipo de artesanía. Qué maravilla, orgullosamente se ha exhibido alrededor del mundo. Tenemos la filigrana también. La filigrana es una técnica árabe que llegó a nuestro país debido a la colonización española. Y es más que nada una técnica que se usa entre los orfebres mixtecos de la zona de Juchitán. De ahí tenemos que es la más famosa, la zona de Juchitán, por su orfebrería y su filigrana. Y además el centro de Oaxaca es famoso por su réplica de joyas encontradas en la zona arqueológica de Monte Albán, como son los pecheros también. Cosas tan hermosas que tiene nuestra región. Bueno, todo México, pero en el que sea en Oaxaca, que son unos artesanos al momento de trabajar con las manos. Si puede usted con esa misma hoja que tú dices hacer, inclusive soles, vírgenes. Sí, la hojalata tiene muchos diseños. Es totalmente, se puede mandar a hacer el diseño que usted guste. Los nuestros artesanos son muy talentosos y prácticamente pueden hacer cualquier pieza, cualquier figura que requiera. El barro negro. El barro negro también muy famoso por todo el mundo y los alebrijes. Alebrijes de todas partes. Los alebrijes es una palabra que significa algo raro, algo torcido, un ser fantástico venido de sueños. Esta artesanía de alebrijes se elabora con madera de ocote y es originaria del pueblo de San Antonio Arrasola, que está justo debajo detrás del Cerro del Tigre, que es donde se encuentra la zona arqueológica de Monte Albán. Ya sea madera, ya sea lámina o jalata. O jalata, perdón. ¿Y qué otro material utilizan muchísimo? Los textiles. Los textiles. Textiles. Bueno, Oaxaca varía mucho dependiendo de la zona el material que se ocupa para hacer los textiles. Hay lana, hay moreras, hay gusano de seda para hacer los rebozos y también se usa mucho lo que son colorantes naturales, como son el añil, la cochinilla y en algunos casos hasta caracol, que es la región de la costa. Se dice que la cultura de un pueblo se escribe a través de su bordado, entonces a través de su bordado podemos conocer mucho de nuestra cultura también. Y esto es únicamente una parte de todo lo que Oaxaca nos ofrece, sus artesanos, el momento de que te sientas orgulloso de que presuman nuestra artesanía y sobre todo de consumirla. Creo que en países como en Francia se consume mucho y aquí no tanto, ¿verdad? Sí, ese es el punto de que conozcan su artesanía, se sientan orgullosos de ella, se sientan orgullosos de sus raíces y apoyan a los maestros artesanos que también esperan que les guste y se lleven un cachito de estas artesanías a su casa y a su vida también. Muchísimas gracias. Esto fue Más Contenido, Más Valores y Más Cultura. Más Contenido, Más Valores y Más Cultura presentó